muy buenas casters qué tal estáis estamos en un nuevo vídeo de final fantasy 7 river y lo dejamos mal cuando por fin hemos terminado todo lo que viene siendo con sauzer y corel entonces se nos abrió el mapa mundi otra vez para explorar toda la región de corel y como podéis observar yo ya la he explorado vale pero vale la salida supuestamente está por aquí vale por aquí se iría para acá para continuar la aventura pero obviamente tenemos que hacer todos los informes de viaje porque no he hecho ni uno porque los voy a hacer todos en este vídeo al menos todos los que pueda hacer si me tengo que tirar tres horas me tiro tres horas pero quiero hacer todos los que puede hacer vale todo lo que veis lo quiero completar y si aparece algo más también y también quiero hacer las misiones secundarias que me quedan dos por completar y también además quiero jugar a las cartas para subir de nivel así que bueno sin más dilación estamos aquí vamos a empezar con estas cosas vale con las informes con las torres y todo el rollo y luego ya vamos viendo vale hay una cosa que que me quiero dejar para el final eso sí y son los cofres normales vale los almacenes estos que se encontraron los cofrecitos y más que me voy a dejar para el final todo lo demás lo voy haciendo ya y en el orden en el que me lo vaya encontrando vamos ¡Vamos, joder! ¡A la verga! Joder, un momento lo que le han hecho a la pobre Yuffie. Bueno, pues venga, vamos a empezar ya con el primero de todos, que es la primera torre de comunicaciones. No nos va a revelar nada nuevo, también os lo digo, porque ya lo tengo todo a explorar, pero bueno. O a lo mejor sí, oye. ¿Quién sabe? También es cierto que ahora que lo pienso no he activado la promotomateria, así que igual a la que me la saca. ¡Ah! Ahí está. La torre del puerto. Bueno, pues nada. A todo esto, es verdad, tengo a Kaisite en el grupo, y no le he usado todavía. Y no sé si le puedo añadir siquiera todavía. No, no está ni añadido en el grupo. Vamos a añadirle. Más que nada, pues por... Ya te digo. A ver. Tengo este grupo, que es el de Yuffie Barret, que me está molando bastante. Luego tengo Red XIII y Tifa, Barret y Aeris. Voy a poner a Tifa con Aeris. Y a Red XIII con Kaisite. Los dos animales juntitos. Vale, y ya el próximo combate lo voy a hacer con Red XIII y Kaisite, pero por ver, por probar. A ver qué pasa. Si es cierto que ahora que lo pienso, no sé ni qué materias tiene Kaisite. Que no tiene apenas materias. Es más, tiene la materia de área. Materia de nivel extra, materia de área. Con potencia de ataque. Bueno. No está mal que se le añade a ese. Pero tengo que añadirle yo algo más aquí. Curación. Venga, una eléctrica. La materia de la suerte se la dejaré, porque creo que tiene que llevarla. A ver. Guardián Mugurri. Vale. Que aumente la suerte. Así está. Y de invocaciones, pues... Solo tengo choco. Es verdad, tengo que conseguir a la materia de Alejandro. Ahora que lo pienso. Bueno. Bueno, pues así se queda por ahora. Tampoco... Bueno, le puedo poner algún objetito. No, a ver. Eh... Bueno, le puedo poner el... Pues no es el que hacer ahora mismo. Venga, le voy a aumentar la magia. Y que sea lo que yo quiera. Y de materias... En vez de ponerle nivel extra, le voy a poner otra mágica. Mira. Eólica. Por ejemplo. Eólica. Vale. Así tiene eléctrica y eólica. Y ya está. Venga, va. Apañaos. Vale, la siguiente cosa, que es la fuente vital, está aquí al lado. Así que... Vamos a probar a Kaixir, ¿vale? A ver, Kaixir. Ataca valiéndose de su megáfono y su montura moguri. Pulsa cuadro para lanzar ataques encadenados con el megáfono y usa la olida moguri al rescate para llamar a su montura moguri. Los ataques de moguri relluminan la barra que permite usar la olida de apoyo. Hay otras que solo están disponibles con el moguri presente. Este ataque de forma automática y se retira cuando se queda sin vitalidad, pero es posible volver a invocarlo enseguida. Vale. Bueno, oye. Oye, pues no se le da nada mal, ¿eh? Moguri al rescate, onda de fuego, tiro al azar. Bueno, vamos a meternos aquí, que aquí, joder, es que está tan oscuro. Ahora. La fuente vital de la caverna oculta. Voy a cogerlo todo. Venga, va. Vamos. Esto ya es nuestro. Historia de Costa del Sol. A ver. Ta ta ta. A ver. Pues ya está, podemos salir de aquí e irnos al siguiente sitio. A ver. El siguiente lugar podría ser ya la primera batida de caza. No me voy a enfrentar ahora mismo a tal. ¿Por qué, pa' qué? Vamos a ir por aquí. Y ya está. Ahí están los pobres. Un monstruo anómalo más adelante. Variante de calamón detectada. De especial, lo de esta variante son famosos entre los aficionados a la cocina por su exquisito sabor. Pero el ser humano no es su único depredador. Para defenderse, el calamón ha desarrollado espinas. Me parece muy bien. Pues nada. ¿Tú crees que estará muy delicioso? Pues no lo sé. Vamos a averiguarlo. Primero los analizamos, ¿vale? Que necesitamos analizar a todo monstruo nuevo. ¿Qué veamos? Vale. Ataca su idea elemental, que es el fuego. Vale. Creo que he elegido un mal grupo para hacer este combate, pero bueno. Vamos. A ver. Bueno, pero ya saben a destrozar, ¿no? Bueno, pero ya saben a destrozar, pero ya saben a destrozar, ¿no? Bueno, pero ya saben a destrozar, ¿no? Pues el límite no está nada mal. Vale. Touché. Lo hemos conseguido a la primera, así que mira. No voy a decir que no. Vale. Voy a ir a por el... Ya que estamos por aquí... Nos vamos en dirección a la fuente vital. Venga. Aquí está. Ya, aquí está. ¿Ya está todo? Sí. Joder, qué velocidad. A ver. Uno más hecho. A ver. El análisis de datos de la fuente vital... Mira realidad la ubicación de un chip de síntesis de la república. Se encuentra una fábrica abandonada. En tiempos de la república se solía fabricar allí pálvulas, pero ahora está en desuso. Bueno, quién sabe, sí. ¡Ah, vaya! Nuevo lugar de excavación. Pues muy bien. Venga, vámonos a por la siguiente torre. Que creo que está cerca de aquí, además. Va, sí. La torre está por aquí. Creo que está por ahí arriba, ¿no? No sé si puedo llegar desde el suelo o es que está en lo alto. Amigo. Tengo que dar marcha atrás. Tengo que dar marcha atrás. Porque para ir hay que subir por las escaleras estas. ¿Y dónde está ahora? Aquí está, ¿ves? Vale, voy a ir con Yuffie y Barret. Mejor. ¡Vamos! 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 venga, este va a ir ya está apañado la materia de iniciativa ha subido de nivel vale lo bueno de estos capítulos que están todos juntitos y así no tengo que perder tiempo de entrenar unos u otros, se entrenan todos a la vez, ¿sabes? y eso mola un montón porque ahorras muchísimo tiempo venga vamos ¿y dónde está? ah, vale, que está ahí ah, vale, que tenía que subir es verdad vale, que no es que haya estado dando rodeos es que tenía que hacerse así venga, activa la torre venga, activa la torre ya está no pasa nada, ¿vale? vale, nos vamos a ir aquí por dos razones una, que descanse el grupo en un cojín vale, que tengo 12 así que puedo puedo quedarme ahí a descansar venga y ahora voy a ir primero al combate que hay aquí la batida de caza el chupasangre de la playa chupasangre vale, que es este de aquí a ver qué dice Mais sobre él vale, ha mostrado se los agrega avanza con cuidado variante de hipotanque de mar detectada activando el hipotanque caballero muchos cuyos machos incólogo de la pareja se vienen con un símbolo de felicidad doméstica en esta región existe la costumbre de regalar accesorios de espinas de hipotanque a los miembros de la familia en concreto las espinas de esta variante son muy preciadas por su belleza muy bien que se debe en parte de la rica y variada dieta de la que disfruta en esta región bueno, pues ya está que maldito conseguiría que ha quitado la puerta como tú me regalaron una espina de hipotanque vale menuda hostia le van a calzar a Claude pero bueno para causarle fatiga atacas punto débil y lo evita chupasangre después de comer al combate otra chupasangre es difícil tirarle mientras está girando pero podrás interrumpir la acción y causarle fatiga si atacas con una habilidad de balastadora vale hostia se me acaba de mirar a que era vulnerable vale mira eeeh clow tío bueno le voy a dejar que era en su casa la verdad vamos a atacarle vamos a atacarle de la chau me atien Ya está, ya está, me ha dejado hecho mierda, me ha dejado hecho mierda, pero bueno, he completado las tres fases, y todo porque se me ha ido a mirar a ver a que era vulnerable, joder, macho, pero bueno, vamos otra vez aquí, vamos a descansar y volvemos otra vez a la carga, porque joder, macho. A ver, vamos a ver. Vale, aquí está ya la entrada del sitio este de invocación, a ver, vale pues, pensaba yo que tendría que escalar, hacer alguna mierda varias, porque cuando lo encontré explorando no sabía yo si era tan cerca, vale pues aquí está, el altar alfa de Alejandro. Vamos. Triángulo, triángulo, círculo, triángulo, triángulo, círculo, vale. Comenzamos el análisis, venga. Triángulo, 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 círculo, triángulo, triángulo, círculo, ¿lo he hecho bien? Más o menos. Pues ya está. Para mí que se viene, Alejandro. También nos tendremos que enfrentar a Alejandro para conseguir su invocación. Es verdad. Vale. Está ahí los datos de la invocación. Con ellos poder reforzar su respectiva materia. Bueno, pues venga, pues nos vamos. Vale, siguiente sitio, tengo el Moguri y el Excavación. Para el Excavación tengo que ir con el Chocobo. Así que, vamos a llamarlo. Venga, va. Venga, sí, claro, a tres kilómetros del sitio. Venga, ahora sí. Vale, puedo fortificar aro fortificado y amuleto de encanto de nivel 2. Venga, a ver. Vale, al otro lado. Por aquí se puede ir. Pocí. Vale, a ver. Vale, aquí detrás, ¿no? Una válvula de caldera. Supongo que eso será para alguna misión. Bueno, claro, aquí no puedo oler nada. Aquí no puedo oler nada. Vale. Vale, sube para arriba. Vale, se puede subir por aquí, así que. Subamos. Vale, volamos por aquí. Vale, por ahí. Ah, vale. Pues mira, oye. Ya está. Colocante estelar y una cinta puedo obligar. Y un par de botas ágiles. Perfecto. Pues ya que estoy con el Cochogobo. Pues me la voy a llevar aquí. Vale, al informe de Moguri. Ya que estamos. Sí, me imagino que era por aquí, ¿verdad? Sí, vale. Venga, va. Vale. Ay, chufile, mola la casita de Moguri, por lo que veo, ¿no? Venga. ¿Quieres entrar en el hogar Moguri? Sí. ¿Qué hace bien de qué va esto? Tengo que ahora... meter a los pequeños en la casa. Venga, va. Nivel de travesuras 3. No, no, no. Para allá, no os vayáis. No, no, no. Venga, ya. Me cago en todo encima. Anda, métete. La puta casita. ¡Venga! ¡Venga! Oye, el cabrón ese todavía sigue mandándome mierdas. ¡Eh, eh, eh! Relajas, eh, relajas. Vale, y este. Venga, a ver. Vale. Aunque se haya metido, me sirve. Queda Mogu. Que está yo tomado por culo. Y encima es el de las putas bombas. ¡Hala! ¡Hala! ¡Por fin! Joder con los puñeteros muguritos de los cojones. Bueno, pues ya está. Los mogurisureños. Vale, quiero ver la tienda. Vale, puedo comprar. Pendientes de materia ígnea, manual de tiro, el legado de los ninjas. Qué curioso, ¿no? Pendientes de tocar el poder de la materia sin tener que engastar. La prevención activa los efectos de la materia ígnea de nivel máximo. La verdad es que este tipo de objetos los han puesto ahora y me parecen de la hostia, ¿eh? Y como tengo más que de sobra, me los voy a pillar todos. ¿Por qué no? Vale, ya hemos acabado con toda esta zona. Así que nos vamos ahora a por las siguientes torres. ¿Vale? Así que venga. Pacho como taxi. Y vamos a activar... Aquí está, ¿no? Ahí. Torre de activación 3. La torre del desierto. Me la acabo de comer con patasuelas. Algo que me gusta más este. A ver. Vale, los castillos me... Bueno, va. Vale. Y el gran gusano, débil al hielo. Vale. Vaya por Dios. De ataque de sorpresa tenía poco, pero bueno. ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! Vale. A ver, la materia electroeólica ha subido de nivel, es bueno saberlo. Tómate algo de esto, mejor. Venga, así va a ir bien. Vamos a empezar con las torres. ¡Venga, va! Siguiente torre de comunicaciones. Vamos a bañarla. Vale, la torre del desierto completado. Vale, a ver qué ha pasado. Cloud. Protomateria en un reactor de macomodular ubicado en el desierto. Te envío las coordenadas, por favor, acércate a Investi. A Investi. ¿Qué? ¿Hacemos ya eso? Bueno, daría igual realmente. Podríamos ir haciéndola, y si nos pillamos de camino a alguna otra cosa, pues se va haciendo. Es esa tormenta de ahí. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a intentar hacer las demás cositas de alrededor, y para terminar, terminamos con eso. Es verdad, vamos a subir el todoterreno, que por aquí creo que tenemos que atravesar el río, y no nos va a dejar a lado. La verdad es que mola el todoterreno, eh, también os lo digo. ¿Veis? Porque esto solo se puede atravesar así. Sí, hay un monstruo por aquí. Vale, deja vulnerado a un enemigo, evita que el personaje que controla sufra aturdimiento. El apriado con la frente del Martín se confunde a veces con su pijo, pero es una espiral de hueso. Es su mejor arma, puesto que tiene poca fuerza en las extremidades y le sirve para asistir golpes muy dolorosos. Un suelta que basta para acabar con su presa, que luego destripa también con este cuerno. ¿Va? Idea que nos convierta en pinchitos de carne. Vale. Vaya por Dios, joder. Pues sí que se ha ido rápido a la verga. Vamos, que... Venga, venga, claro que sí. A ver, análisis. Vale, ataca su habilidad elemental, que es el fuego. Vale. Venga, va. El fuego. Ah, guau, guau. ¡No! ¡No! ¡Joder! Putos martínez besador de los cojones. ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! Vale. Eso ya está, arseo ya está. ¡Vamos! 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 Joder, Barret, intenta tú hacerle algo a ese mientras No, 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 no Vale, Barret, mira deslocada también Mierda Joder, esta vez no lo he conseguido por puto tiempo, tío Por no usar las habilidades de cada uno Me cago en todo Vale, eso ya está No, 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 no Vamos No, 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 no Vamos Vamos Por 22 décimas Por 22 centésimas de segundo Wow Por los putos pelos, tío Los putos fucking pelos Vale, venga Otra magnífica victoria He diseñado un nuevo desafío para el simulador a partir de los datos del combate Muy bien Y yo le he supervisado Muy bien Un desafío muy divertido Ya lo superaremos Venga, por lo siguiente Venga Mira, podemos ir desde aquí Y desde ahí a la fuente Creo que es Si vamos por aquí, ¿no? Sí Ah, todo esto, ¿dónde está la fuente? Ah, vale Ya sé dónde está Joder, yo fiesta en la mierda, tío Si nos íbamos en dirección a la fuente, yo creo La fuente vital del oasis Oye, ¿dónde están las...? Ah, vale Y digo, joder Tan mal está esto Que no sale ni estas mierdas Vale, pues venga Dale caña Vale Más datos Le damos casi la mitad Un nuevo informe regional La declive de la minería en Corelli Vale, a ver Lo voy a leer yo para mí Si vosotros queréis leerlo Lo podéis parar, ¿eh? Pues vaya mierda Tanto convencerles para que construya el reactor Y luego lo dejan abandonado Vale, a ver Voy otra vez aquí Vale Y vamos a ir a por esa torre de ahí A por ese altar, perdón Bueno, hay un altar aquí Y hay otro altar por aquí Ah, que lo pienso No, porque este, ¿cuál es? Este es el 2 Y este sería el 3 Pues mira, pues vamos hacia este y ya está Vale, yo por aquí Eso es lo que te iba a decir Eso es Ahí estamos Y aquí tenemos el altar beta ¿Quieres analizar los datos, Alejandro? Claro que sí, hombre ¿Cómo no? Tengo que hacer lo de memoria esto Así que, venga Cuadrado, círculo, círculo Cuadrado, círculo, círculo Yo creo que está bien hecho Claro que sí, hombre Bueno, venga Cuando consiga el tercero Tengo que enfrentarme a él Creo que sí tiene logrado extraer Y catalogar los datos de esta invocación Muy bien Vale, subimos al todoterreno Vamos a andar con complicaciones Y nos vamos a ir Bueno, puedo hacer esta torre también Ya que estoy Estoy más cerca De esa torre que otra cosa Una cosa que me mola del buggy Es que puedes pasar por encima de las cosas Y las coges automáticamente Es lo más guay Venga, bajamos Que tenemos aquí la torre La pobre Juffy está A ver Yo sé si los había eliminado ya o no Pero bueno Al fuego Algo 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 Adiós Bueno, que, ¿nos cargas o no? A tomar por culo, baño de santo, ¡vamos! Cloth está muy en la mierda, me han dicho, venga va, así nos podemos quedar, vale para este, había que entrar desde otro sitio, creo, si no, desde aquí, y ahora, L2, y ahí, si la medalla muguri nunca nos van a ir más, que luego había que hacer otro muguri más por esta zona, venga. Otra torre más... La torre de la orilla. Vale, pues ahora a esta fuente, ya que la tenemos cerca, y creo que con esto es más fácil aquí, todavía que a pata, porque con esto es simplemente dejarte caer, ¿no? No te deja caer ahora. Yo quería que con esto te dejabas caer y a tomar por culo. Ah, pues no. Pues será una actualización, porque explorando juraría que caía, o sea, yo juraría que hacía así plum y me tiraba. Pero si no, pues nada, no le voy a forzar a hacerlo algo que no quiere, aquí te lo digo. Voy a hacerlo, voy a hacer otra cosa, que por aquí había... Voy a hacer el... Ah, bueno, espérate, espérate. Vale. Vamos a hacer una cosa, vale, que me guíe el pajarito por aquí, así que mira. Nos caemos por aquí, ya está, ya estamos ahí. ¡Hala! Vale, ¿qué nos dices, Andy? Cloud. A ver si te la fuente y tal, me ha revelado la ubicación de otro chip de síntesis. Se encuentra en una aldea despoblada debido al avance del desierto. Si continúa avanzando, llegará un día en que la arena sepulte las ruinas por completo. Sería conveniente dar con el chile antes de que eso suceda. La aldea del desierto. Bueno, muy en el desierto, estando al lado del mar, no es. Pero bueno, si tú dices que es desierto, es desierto. Venga, va. Nos vamos a por el siguiente trozaco. A ver. Vale, tengo que ir allá arriba. ¿Y si la rompo está aquí? Vamos ya. Lo siento mucho y por tanque y tomberiz, pero no voy a centrar en vosotros. En la tal gama de Alejandro. Ok. Analizamos los datos. Y ya con esto podríamos enfrentarnos a Alejandro, ¿vale? Venga, va. Círculo X, círculo X, círculo X, círculo X, círculo. Vale. Creo que lo he hecho bien. Es nuestro. Se han analizado los datos de Alejandro. Muy bien. De por concluido la análisis de los cristales de Corel. Gracias por tu colaboración. Te estoy profundamente agradecido por todo cuanto hemos habilitado acerca de Alejandro. Por desgracia no tengo la invocación. Deberás derrotar a su reconstrucción. Muy bien. Pues vamos. Vámonos, átomos. Vamos. Vamos a hacerlas de aquí, ¿no? Me han dicho. Caza 4. Informe 5. Sí. Por aquí nos vamos a ir yendo. Vale. Pues. Venga. Voy a ir haciendo este. Eh. Sí. Voy a darles un. Un cojín. Venga. No os preocupéis que antes de que terminemos la reconstrucción de Alejandro la derrotamos, ¿vale? Vale. Joder. Con el jengibre perlado, macho. Vale. Por aquí nada. Los combates así, chorras, casi si los puedo evitar mejor, ¿vale? Porque ya con lo que luchamos casi de manera obligatoria, solemos tener más que suficiente. Aquí creo que había un combate, ¿no? Sí Vale, fatigado y vulnerable Vale, ¿no tiene debilidad? Vale Barret, disparo y gineo a este Ah, no, que ya se me dio Venga, va Bueno, 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 ¿qué os pasa con Barret? Oh, no? Ah, ¡prende Vu! ¡Los mí! ¡Paraire! ¡De 깎 stockamos mucho a las gente! Paras. Aquí formamos Aquí ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Hasta canque yo! ¡Casi me mata navarres los cabrones! Vulnerable y los estados enemigos, ¡hala! ¡Vale! Oh, devoravidas. Bueno, a ver. Nada, va, sí. Ya está. A ver, luego por aquí había una torre. ¿Qué es esa de ahí? ¿Llegaríamos desde aquí? Oh, dime que sí. ¿O no? Mmm. ¿Y si cogiera el todoterreno? ¿Se puede coger aquí? Sí, ¿no? Amigo, ya decía yo, digo. Hay sitios por los que te deja tirarte. Ya decía yo. Yo sabía que había sitios en los que te dejaba tirarte por el barranco. La torre del puente. Más mierda. No, no, no. No, no, no. Aaaacka ¡Aaah! ¡Aaack! ¡Aaacka! A-aacka ¡Aaacka! 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 ¡Aaaacka! Social subscribed. Al season, buscados. vale, por donde subo? por aquí? vale, venga, abajo aquí no ha pasado nada bueno venga, activamos la torre ya llevamos más de la mitad, menos mal vamos medallitas de Moguri no, yo creo que no quiero bajar del todo quiero romper esas dos cajas de ahí que son dos medallas más vale, ahora tendría que poder querer ir ahí si me meto por ahí voy a llegar directamente pues igual sí si no, claro, para eso hemos venido venga, pues vamos a analizar más venga, va, analicemos la transformación del Gold Souther a ver lo he hecho, si queréis leerlo podéis pararlo y lo leéis, vale? o sea, claro bueno, el Gold Souther funciona con sus propios reactores pero el problema es que está cerca de un desierto porque por culpa de esos reactores se ha desertificado la zona, por decirlo de alguna manera, vale? ya sé que mi forma de hablar a veces es un poco extraña vale vamos a hacer un momento lo de la búsqueda del Chocobo que es aquí venga, va vale joder cualquiera diría que estaba dentro de la casa vale estábamos el primero una esquirla de misericordia del planeta bufanda del rencor joder, luego tengo que mirar que es eso por aquí no puedo subir, ¿no? vale vale, que está ahí pero voy a tener que enfrentarme a estos, ¿no? si, ¿no? si, ¿no? keep it together good to go guess it's going to be a merge don't no 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 ¡Apañao! Vale, ahora... Ahí está... Trampa para pájaros... Vale... Eso debe ser un objeto de misión que en un futuro tendré que conseguir... Vale... Pues ya está... Brazaret abismal 2.0 ¡Apañao! Vale... Vale... Pues nada... Nos vamos al siguiente sitio... Nos queda... Una torre... Una batida de caza... Una fuente vital... Un Moury... Bueno, dos batidas de caza... Importante... Pues... Venga... Pues vámonos... A por... A por esta batida... A ver... Ya que estoy... Y es una batida de caza... Usamos un coje... Venga... Venga... Va... Nos vamos... A por el suso dicho... Obviamos los encuentros... Aleatorios estos... Vale... Tiene que estar por aquí... Vale... Ahí está... El olfateador del desierto... Deja vulnerable... Derrota al enemigo... Sin que engulla... Ningún personaje... La evolución ha privado... Al repulsar de sus ojos... Por lo que se guía por el olfato... Para buscar presas... Además... Su aparato digestivo... Está poco desarrollado... Traga piedras... Que le ayudan a digerir la comida... Madre mía... Debido a su gusto por la carroña... Menudo se lo llama... El enterrador del desierto... Pero también busca presas vivas... Cuando... Acucia el hambre... Vale... El hielo... Vale... Vamos... ¡Mierda! Ya está... Vuelta a empezar... Tengo que evitar... Que... Engullan... Al personaje... Vale... Joder... El macho también yo... Vale... Vale... Al hielo... Muy bien... Ahí está... Ah... Vale... Que... Vamos... Vamos... Ahí está... Vamos... Ahí está... Ya está Perfecto Oye, me gusta esa frase No le hagas caso Ese directo Charlie tiene un 3 A ver Te he preparado un nuevo desafío en el simulador Bueno, vale Eso sería lo ultimísimo que probaría si me da tiempo Los desafíos del simulador La verdad es que Meh Bueno, a pie, venga, sí Meh, bueno, no Vamos primero a hacer Venga Yendo por aquí, ¿no? La última fuente Ya va quedando poquita cosa que hacer, ¿eh? Ya están todas las fuentes vitales de Corel Cloud He dado con el paladero del señor de todos los tomberís El rey tomberí Es nuestra oportunidad de destapar sus majestáticos planes Según los rumores Llevo una hermosa corona ¿No te gustaría arrebatársela? La corona del rencor Joder, vaya nombre también Vale A ver, ahora Moguri Venga, así nos quitamos un cachito de viaje O bueno, ¿sabéis qué os digo? Igual me voy a molestar En hacer primero El Moguri para el final Y a ver Iríamos por aquí Venga, va ¿Podemos quedar exacto? Sí Pues ya está Bueno, también es verdad Podríamos haber ido por ahí Pero bueno Ahí está ¡Gracias! ¡Vaya polio! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡No thanks! ¡Panpsy! ¡Floak on me! ¡Gracias! ¡Inclusión! ¡A tomar por su gente! ¡Abado a terminar! A ver si consigo alguna medalla con Muguri más, que lo estoy haciendo por eso más que Muguri, pero... Ah, vale. Me parece que me iba a quedar sin ella. No, 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 no. Amigo. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Ya está apañado. ¿Ves? Tres medallitas de Muguri más. Nos vale bien. ¡Mirad el estrés de cómo se cuelga de la huelga! Ahí está. Nos queda la batida. Vale, nos queda la batida de caza. Que bueno, solo se puede ir por aquí, así que... Voy a hacer una cosa. Voy a descansar para dejarlos full. Hago el Muguri, la batida de caza después. Venga, va. Venga, primero la casita de Muguri, que está aquí. Venga, va. Venga, va. Que no quede ni uno por ahí. Nivel de travesuras 4. A ver... Morana. Por nada. Cuenta. Vale, uno menos. ¿Dónde se ha ido Murana? Joder, se ha ido a tomar por culo. A ver, que tengo a las dos juntitos aquí. A ver, es que es normal, si tengo todo aquí, venga, es que a ver, es que se han juntado todos. Ahora, le salen pompones a Claude, si se tropieza. ¿Qué ocurre eso? Venga, va. Vale, uno menos. Hostia. Vale. Vale. Va, va. Va, va, va. Va, va, va. Me ha salido el pompón otra vez. Oye, eres un hijo de, su, muerto, ¿no? A ver esta Hija de perra que casi me da, casi me da Si, pero me habéis dejado con dos pompones A ver A ver Vale. A ver. Canjear. Sismógrafo. Mira. Mira. Necesito solo 6, 6 y 18. Me faltan 3. O sea, falta 1. Voy a dejar la materia de invocación sin coger porque, a ver, tampoco es que la necesite. Necesito más lo demás. Realmente esto no lo sé si lo voy a necesitar, pero lo voy a coger por si acaso. Vale. Pero lo que me entiende es, joder, estaría guay, ¿eh? Porque, hostia. Ya son todos los hechizos de golpe. Es que son todos los hechizos de golpe, tío. Bueno, espérate. A todo esto. Que no estoy yendo por el camino correcto. Venga, voy a llevar el todoterreno. Que me lleve rapidito. Me jodas. Vale. Pues, si lo llevo a saber, no lo cojo. Venga, venga, sube. Sube, sube, sube. Más para arriba, venga. Así, así y así. Vale. Vamos ahora por aquí Y ahí están Un cruce monstruoso Vale, primer análisis De Ríaz al Fuego Vale, como las quimeras normales Variante mutado por efecto del mago Las conciencias de cada una de sus cabezas están conectadas Porque caza sus presas sin andarse con rodeos ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Vale, por lo menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo tiempo de sobra, por lo menos algo bueno tiene que tener. Porque le hago el límite y ya está. Es que mola un montón el límite de Yuffie. A mi me encanta. Vale, ¿qué más queda? He completado todas las partidas de caza de Corel. Tantos monstruos se han grabado en mi memoria. Calamón, Martínez Adaro, Blancusano, la Quimera... Sí, sí. Quiero decirte que le ha dado un huevo de sabio. Vale. Avísame cuando quieras probarlo. Pues muy bien. Es verdad. Ahora nos queda este de aquí. La Corona del Rencor. Y no podemos ir rápido, ¿no? No podemos ir rápido desde este. Pero no. Mejor desde aquí. Mejor desde aquí. Vamos al cojín. Venga, va. Vamos a subir el todoterreno también. Ahí está. Vamos allá. Más que nada porque había que subir por aquí. ¡Vale! Informe secreto. La Corona del Rencor. Cloth, has llegado al escondite del Rey Tomberí. Deberás robarle la Corona. A ti se sentaría mejor. Todos juntos. Liberar, igualdad, Tomberidad. Bueno. Vale, va. A ver si yo lo consigo. Le robarle a todo esto. Muy importante. ¿Vale? Vale. Tú tienes que aparte mejorar eso. Aumenta la vitalidad máxima en un 10. Bueno. Para que revitar ya. Voy a ponerte una materia de hurto si no la tienes. Vale. La otra la tiene Yuffie. Vale. Pues ya está. Va el reto Yuffie. La tenéis que robar, macho. Venga, va. Eh, perdón. Te he soltado el botón sin querer, eh. Perdón. Vamos ya. El Rey Tomberí. Y la Corona. Vale, pues. Primero análisis. A ver, una cosa que tengo clara yo de siempre, de toda la vida, de enfrentarme un Tomberí, es que no puedo quedarme delante de él. Porque como le dé una hostia desde muy cerca, él me la puede dar a mí y me puede matar. Cuchillada suele matar siempre. Vale, Tomberí tamaño normal que vive en una zona sanitaria del desierto con él. Se le conoce como el monarca de los Tomberí por su aspecto gracia y solemne. Lleva la esplendorosa corona y sea promesiva a su presa con una expresión augusta, un farolillo de oro y un cuchillo de cocina. Infrígele suficiente daño tras fallar uno de sus ataques. En cuanto se le caiga al suelo la corona intacta, usa robar para quedártela. Ten cuidado con su ataque especial que deja al objetivo fuera del combate sin posibilidad de ser reanimado. Hostia. Uff. Vale. A tomar por culo. Uno muerto. Ya verás. Lo sabía. Lo que ha dicho, ¿no? Os habéis dado cuenta. Intentad que... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Fuck it! ¡Dab! ¡Eh! Vale, eso, cuidado con eso Vale, tengo que tener mucho cuidado con que me ataque y me destroce de una hostia, eh ¡Venga, va! ¡Otra poción! Venga, va, otra poción ¡Coño! Vale, la corona, la corona, la corona es nuestra, la corona es nuestra. Vale, cuando un combate se complique, los miembros del grupo podrán usar una sola vez la monedad sincronizada con un personaje que se encuentra en la reserva. Vale, bueno, vale, la unión hacia las fuerzas, todo lo que tú digas, chicos, pero la corona la quiero. Vale, yo sé por qué dice eso. ¡Vamos! ¡Hits takia, now! Just want to take for mercy? Ah, heh, here I go. Up to you now. Suck on this! Want some more? That was quick. Mengaba! Me cago en todo tío Que me los está matando a todos Jalón, que te he visto Vamos a recriter amarre, corre, joder, esto es todo el rato intentar que no mueran todos Venga va Vamos Por fin Vamos Su puta madre, lo que me va a costar, cabrón Has obtenido un manto del rey Tomberi Vale, enhorabuena, ahora que tienes la corona, el rey eres tú Puedo arrojar luz sobre la jerarquía social de estas criaturas, serán muy útiles para la investigación Muy bien, macho Bueno Al menos Y tú ya está casi hecho Solo nos queda lo que viene siendo las protomaterias Porque en lo que se refiere a exploración, esto está más que terminado Vale Voy a descansar Aunque bueno, espérate Espérate Lamentable A ver que nos encontramos aquí ¿Y tú? ¡No! 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 Es una fortuna para ti, para que venga tan lejos, por el tránsito que ya se aceleró. Si te haría bien para ir, y me reconozco lo que es mi derecho. ¿Crees que el Proto Relic es tuyo? Proto, ¿qué ahora? Relic, dices? Ha, un nombre ridículo, no es de mi tránsito. ¿Qué es tu naves, Cuppet, es nada más que un premio en mi resplendente arsenal? ¿Qué? Uh-oh. Oh... ¡Listorm! ¡Egenhorlo! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sus muertos! ¡Madre mía! Entonces, ¿qué fue eso? ¡Eso lo digo yo! ¡Oh, gracias por que me accedí! ¡Estás bien! ¡Estás bien! Pero ¿qué fue eso justo ahora? Estoy investigando la cosa mientras hablamos. En mi analisis inicial de la entidad de la Sand, detecté un Proto Relic-like signal. No estoy seguro de cómo se conecta, pero creo que podríamos estar después de la misma cosa. ¡Claro estamos! Ok. Pues... Eh... Si me dejáis descansar con el cojíncillo, pues oye. Se agradecería un poquito. Se agradecería un poquito. Venga. Usamos un cojín. Vale. Esto sería el reactor modular 1. No. Ya sabéis estar ya el reactor modular un poco adelante, coño. Como que estoy en la puerta. ¿Qué significa eso? Es un cojín de monstruo. Un cojín de monstruo. Un cojín, si lo dirá. Es un cojín de monstruo. Un cojín, si lo dirá. Es lo que sea. No creo que podamos entrar. Un cojín de monstruos. Un cojín de monstruos. Un cojín de monstruos. Permítame traducir. Hmm. Interesante. Bueno, entonces. En el que está a la izquierda. Supongo. Oh. El que está a la izquierda. Supongo. Oh. No. Hola, papi. Pos no. A ver. Reveal en el camino. Alzar la estatua. Manalá de Jon de Estrella de Luz. Que viaje en dirección a una roca. cartiliforme a ver, alzar la estatua vale, en esa dirección vale, creo que es esto de aquí porque ya lo vimos antes, así que mira con el viaje rápido se va a llegar en un pipas ¿ves? esto de aquí que bueno si coño vale vale vale, pues acaso yo le doy hurry up fuck on this you're done hold an opportunity right here dammit ain't no thing a ver, tipo de todo esto quiero que también este se aprenda la habilidad que es verdad que todavía no había aprendido el gancho energético ¿sabes? menos mal here it goes here it goes ah, no, 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 no z mire qué cabrones son son un poco cabroncillos aquí estos dos coleguillas solo un poquito ahora ya se abriría vamos déjame pasar perro qué iba a decir digo no se ilumina el sitio vale ¿qué? ¿qué? Para ellos, el protorelico es el tránsito de las sanz, parece, que han mantenido seguros durante las generaciones. Además, ellos están en el tránsito para asegurarse de su seguridad, hasta que su propiedad de su propiedad viene a aclararlo. ¿Quién es? Por todo lo que sabemos, puede ser un mito. ¿Tienes decir que estos chicos tienen sus propiedades? Me parece muy malo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No necesito todo eso! Name es G, Kid G, descendiendo de una larga línea de goblins. Yo veo después de estos cactuars. Es un tránsito que me dio de mis forebears. ¿Quién puedes hablar? ¡Speech no es tan difícil, señora! ¿Dónde hay un will, hay un camino? Dado tu propiedad, estoy conciencia que te has dado esa preconcepción. ¿Quién tiene un punto? Dice el Cactuar, el libro de los reyes. ¡Unto a los que buscan el tránsito de estas sanz, un tránsito se déleccionado! Si te crees que tienes lo que se necesita para ser el tránsito de los precios, te tienes que demostrar primero. ¿Quién? bueno bueno las técnicas de niños y de yo físico sea El desafío de los captillos consiste en derrotar el mayor número posible de estas criaturas con el fin de demostrar la actitud de Yuffie para el combate. Por cada captillo derrotado dentro del tiempo límite, Yuffie ganará puntos. ¿Vale? Eso bien. Hay diversos tipos de captillos cuyas propiedades y puntuación varían. Por ejemplo, los captillos peleones son más vulnerables a los ataques físicos mientras que los captillos mágicos a los hechizos. Las técnicas de ninjutsu se consideran magia. Ok, vale. Tengo que conseguir hasta 2.500. ¡Venga, va! ¡Vamos, Yuffie! ¡Venga, si se peleó! Me imagino que eso será... ¡Vamos, vamos! Vale. Castillo peleón. ¡Vamos! A ver, que eso han muerto todos, ¿no? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Cantillo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Joder! ¡Ese niño ha tomado por culo! Vale, a ver, venga, va, que todavía lo puedo conseguir, ¿eh? Vale, no, son todos peleones. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Fuck it! ¡A ver, ¿dónde está el mágico aquí? ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ya la primera, chavales! ¡Ya la primera! 2.900. Creo que el récord puede que sea 3.000 porque creo que me ha golpeado 5 veces. Así que el récord serían 3.000, o sea, a los 3.000. ¡Pasa, te ha gustado, eh! Es que sí, no tiene forma de materia, no sé por qué lo llaman protomateria. Y así, como prometedores, la paz de la prensa. ¡Pasa? ¡Tienes todo lo que quieres, chavales! ¡Sí! ¡Pasa que podras llegarse alrededor y recargar a todas las más bonitas. ¡Pasa que hagan manejas de zamás! Ok A ver qué nos dice Chalet A ver qué nos dice Sí Va muy bien Venga va El reactor modular 2 Está ahí Bueno pues vamos directamente No voy a complicar la existencia Te voy a tener que ir seguramente desde aquí Venga va Subimos alto terreno Pero va a molar el minijuego Está chulo Vale Vale por aquí no porque por ahí me va a tirar para abajo Y yo no quiero ir por abajo Mira vea ahí está el cabrón Ahí va el fondo Bueno va Vale lanzamos Vale En esa dirección Vale en esa dirección Vale puede que sea esto de aquí Lo que nos está señalando Puede que sea eso Pero no estoy seguro Vale a ver Vale a ver ¿Cómo puedo subir Por aquí? Vale a ver Y por aquí no puedo ir No no Ah mira aquí Vale pues ya está Ah todo esto Voy a comprobar que es por aquí Vale sí Digo a ver si estoy yo aquí haciendo el gilipollas Y luego no es por aquí Que también podría ser ¿Sabes? Vale Vale Aquí está sí Ah es verdad ¡Hala! Otra vez ¿no? Ah son castillos estorados Vale A ver si tengo un ataque mágico Para causarme fatiga Pusho 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El karma, chicos! ¡El karma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Holy crap! Vale, desafíos los catílios al querer enfrentarse a Eris aparecen dos tipos no de oponentes, catílios de luz y los de sombras. Conjura un círculo mágico en cuyo interior los ataques básicos se imbuyen de la magia del elemento correspondiente. ¡Uf! ¡Vale! ¡Pues venga! Oye, los pendientes de materia potenciadora me ha parecido ver, ¿eh? ¡Vale! Vale, estos son normales. O sea, estos se los ataca así. Vale, círculo anti-luz. Vale, ya la. Vale, ah, son mágicos. O sea, estos no les afecta. Aunque estos no les afecta nada más. Vale, a ver. Castillo Peleón. A ver, a ti. Así. Hostia. ¡Ey! Verga, verga, verga. Vamos. Eh, venganza de Gaia. Sí. Sí. Maybe this will do the thing. Okay. Hey, you asked for it. Cut. One more shot. Go on. And catch. This one's for you. Put. 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 ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Te lo consigo! Mira, ya que no lo voy a conseguir, vaya, me cago en todo. Quiero probar a hacerlo con un hechizo. A ver si con un hechizo normal... Lo quiero volver a intentar, ¿eh? Yo no me voy aquí sin volverlo a intentar. ¿Estamos listo ahora? No aún no. Pero aún tienes dos más piezas para recoger, y no van a pasar fácil. Ah, pero podría usar un poco de tiempo para aportar el próximo trial. Viendo que tienes un poco de respiración con los primeros dos. ¿Cómo es que ponemos las cosas en pausa? Aquí, dame tu información de contacto. Así que puedo acercarte cuando el trial está bien y listo. ¿Qué? Ah, toma el porcú. O sea, los dejas a mitad. Bueno. A ver. Quiero volver a hacerlo. Pendiente de materia potenciadora. Eso sí, lo necesito. A ver, iba bien, pero... Quiero probarlo o algo. A ver. Vale, ya está. Ya he hecho la prueba que quería hacer. ¡Vamos! 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahí está. Ahí los tenemos. Vamos. 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 Vaya por Dios. Vamos. 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 Así. Pues eso. Vale. Voy a editar la baraja porque no sé si tengo que hacer algún cambio. Vale. Porque puedo quitar esta porque tengo cartas nuevas de todas maneras pero tampoco nos pasemos. Vamos. Vamos. A ver, puedo jugar una más, ¿no? Es que a mí me gusta jugar más cartas que me potencien, más... Vale, esta me mola, esa me mola, porque con esa puedo eliminar alguna carta. Y venga, ¿por qué no? Voy a quitar esa, ya me quedo con la del Midgar Shorn. Venga, pues vamos a comenzar la partida. A ver qué tal se me da. Vale. Y esta también. Hostia, es que el Megacornio de primeras... Voy a quitar uno. Venga va, solo quito uno. Perfecto. No pasa nada. Vale. ¿Cómo puedo hacer yo? Venga va. Ya la quedo ahí. Venga va. Va, se queda ahí. Ya está. No. 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 No me ha salido bien la jugada. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, va! vale es afuera qué hijo de perra bueno espérate vamos a hacer una cosa vamos a calmar no vale para mí así como por culo y ya está no entiendo qué hace se acaba de cargar sus dos cartas de a ver si lo bueno que tengo que como tengo la carta de mi caso cada carta que estudia me da puntos o sea él verá y ya está seguro no pero los demás suben más venga va ya está vamos me lleva ahí 22 y aquí 12 más otras 3 37 vamos ok qué pasa ahora mi nombre es ladrell balmont y yo soy el creador del juego de la luna lo que significa que no 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 Déjame mirar, tú has dreamt el sueño de la Drell Balmán 2. ¿Qué sabes de eso? Solo rumores y hearsay dicen que jugadores de particular escala han experimentado viziones extrañas de la tarde. Viziones en las que uno está visitado por el espíritu de la creación del juego, quien habla de eventos portentosos. Para agregar otro rincón, algunos de los mejores del mundo han conocido con un naturalmente violenta muertos. La gente se llama esto la cursa de la Drell. No es mi tercer eye puede discernir la verdad, pero es claramente algo siniestro. Si quieres seguir en el camino de la Carta, entonces permanece vizional. Lo que puede llevar a la derecha. Ok, no he tenido una mierda lo que has dicho, pero bueno. Quitándose a un lado, necesitamos ir aquí. Tenemos ahora que hacer las misiones. Aunque bueno. A ver. ¿A quién hablabas? Te hablandas cuando niñas, eh. Sí, por supuesto, soy más fuerte a los niños, ayudando a ellos con lo que hacemos. Aquí es para mí. Bueno, ¿qué es el problema? Uh, ¿viste? Mr. Birdy se salió y no regresó. Oh, Mr. Birdy es un amigo de nuestro? Su cabeza es muy muy rosa. Un poco como tu, señor. Rosa, ¿eh? Uh, supongo que están hablando de Cloud Jr. ¿Quién es ese? Tu amigo de perro. Él tuvo que ir a entrar con un maldito y nos salvamos a este pequeño detalle. No hay manera. Ustedes, el papá dijo que a Mr. Birdy se va a ir hacia el desierto. ¿Qué? Pues nada, vamos nosotros. Pues nada, vamos nosotros. Ustedes, solo dejadlo para nosotros. Nos encontrarán a tu amigo. ¿En serio? Prometo. Bien. El papá dijo que hay algunas viejas de perro en el desierto que la gente construyó en los días de República. Dice que esos son buenos lugares para construir trajes. Oh, y mi mamá me dijo que puedes construirla tú mismo, si tienes el correcto. No te preocupes. Sí, porque eso lo conseguimos. Eso lo conseguimos en... A ver. Aquí no. Joder. Lo conseguimos aquí. Así que ahora, bueno. Vamos a ver dónde están... Las trampas. Vamos a ir colocándolas. Supongo que será el árbol rojo, porque es el único que destaca entre todos los demás árboles. Que por cierto, me imagino que es verdad, que creamos tal, habrá ahora que crear las trampas, ¿no? Vale, solo puedo crear una. Ah, vale, no, claro. Vale, me decía yo. Venga, pues colocamos una. Bueno. Colocamos una trampa. Vale, pues a ver, aquí y otra. En todo terreno, sí. Y ya vamos directamente. Va, así, mucho mejor. Venga. Casi de a gusto. Vale, le ponemos otra. Bueno. Y otra aquí. Y si fuera desde aquí, ¿se podría? Vale, sí. Pues ya está. Vamos, trampa para bájaros. Vale. Lo bueno de tener ya todas estas cosas hechas, es que vas más rápido a hacer las misiones. Si tuvieras que recorrerte todo el rato, todo el mapa, flipas. Bueno. Lo bueno de tener ya todas las misiones, es que vas más rápido a hacer las misiones, es que vas más rápido a hacer las misiones, es que vas más rápido a hacer las misiones. Deja de ver a las misiones, es que vas más rápido a hacer las misiones, es que vas más rápido a hacer las misiones. Vamos a comprar las misiones, es que vas más rápido a hacer las misiones. Venga, va. ¡Qué oficina, cúrate! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Eh, tía, está muerto. a comprobar las otras trampas, vamos a ir a comprobar directamente otra vez la segunda por si las moscas que si que la acabamos de colgar pero bueno nunca se sabe o no, manda huevos pues si, pues venga por la que queda venga pues ahí estará ya vamos por ahí vale creo que ahí veo a chloe pico no, ese es el pajarillo no? sí vale vale, debería hacer hielo no, ya no hay armas no, ya no ¡Suscríbete! 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 Vale... ¡Bueno! ¡Oh, man! ¡Yofy! 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 ¡Ah, yo me quedo! ¡Yofy! 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 ¡Vamos! ¡Venga, ve lejos y ya está! ¡Toma el forzado! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Oh, qué guapo! A ver, Barret... ¡Ira desbocada! ¡Low! ¡Ahorafia! ¡Vamos! ¡Has obtenido un cóctel molotov! ¡Ahí está! Se queda con Barret... ¡Jejeje! ¡Ay, pobre! Vale, ahí están mis personajes hechos una basura, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Cómo están los pobrecitos? ¡Venga, vamos a hacer un cojín! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hala! ¡Apañado! A ver, voy a ir a síntesis un segundo... Y quiero crear cojines... Que puedo crear unos cuantos, ¿no? Vale... Vale... Bueno, pues volvemos a... A correr... Venga... A ver qué ocurre ahora... ¡Mírale! ¡Claudio Pico! ¡Eh! La verdad es que es bastante bueno... ¡Oh! ¡Matea de nivel extra! ¡Oh! ¡Matea de nivel extra! Y todo lo demás... ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás seguro de que es una buena idea? ¡Eso le daré a su padre! ¡Te sentirás mejor, tal vez! Pero... ¿Cómo crees que ella se sentirá? No lo sé, hombre... Así... ¡Oh! ¡Vaya por Dios! Bueno, oye Vale Pues solo nos queda Un encargo por hacer Vale, para completar toda la zona Y es Este de aquí El de habla con Johnny Así que No sé si desde aquí podría ir No, ¿verdad? Voy a tener que Hacer así Bueno Volvemos al inicio A ver qué tal la misión Así va más rapidito Oh vaya Aquí está Ojo, en parte llevo también este arma Porque puede coger alguna materia más Si no me... Ya Venga, solo queda ya Reformar este sitio Porque seguramente que esto Va a ir de eso Venga, Johnny Hey, perfect timing, bro Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Así que sí Es tu clásica crisis existencial ¿Tienes la idea? Eh... Eh... Esclavadito a ti Tienes tu un escuona ¿Tienes tu un escuona? Imagina cómo me sentí ¿Tienes tu un escuona? Buenas tardes, señor Víjame que te ayudara ¿Tienes tu un escuona? Oh, eso... Say, te pareces tan familiar ¿Tú familiar? Te pareces exactamente como yo No, no, por favor Estás de vuelta No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Ok, esa parte última fue solo una broma Pero... Esto no tiene nada que ver conmigo Usando mis habilidades de ninja Para crear un montón de clonistas ¿Vale? ¿Vale? Acabas que algunos de ellos Acabas que se han conseguido Estirar alrededor de alguna manera Y creo que Que tal vez se han multiplicado Oh, man Eh, quiero decir Nunca me confundí De mis habilidades increíbles Pero incluso No me di cuenta Que era capaz de hacer eso Pero, hey Mira la parte blanca Al menos no te vayas No te vayas Oh, pero yo estoy Yo sentí una crew Para obtener material Y no escuché una palabra De ellos desde Acabas que no puedo confundir Me... Mi... De mis demás Yo te pregunto, hermano Tienes que me ayudar aquí Ajani es una beast Que no puede ser tamed Sabes eso No hay que decir Que tipo de acero Que estos chingos Que pueden causar Deberíamos le dar una mano Siguiente Sí Sabía que pudiera Cuidado en ti, hermano Yo les enviamos A la costa de la costa Para buscar materiales Para las renovaciones i want to start there ok en su momento hice una prueba y vi que pensaba yo que era muy difícil esta misión pero luego es más fácil ya veréis lo rápido que voy a hacer ahora es que ni me pienso mover del sitio o sea y si el teletransportar yo me he sentí a check on you guys help you find materials oh that was pretty smart of me no one knows me better than myself this whole synchronized talking thing is kind of creepy we had actually already gathered everything we needed but then we ran into some fiends and had to zip climb for our lives so unless they took our stuff for some weird reason everything should still be right where we dropped it we think you'll help us get it all back won't you bro the more pieces you pick up the better off me and me will be bueno venga es fácil me voy a una tirolina y cojo material y así voy va a ser así de sencillo cojo tirolina me quedo con material esta es la 4 no? la 3? cual es la 3? esta es la 3 que ya que estoy quiero hacerlos en orden sabes? tirolina, material, esta es la 4, venga vamos a ir ahí tirolina, material ui en ese me he tenido que mover un poquito eh vale y ya solo queda el 7 el 8 y el 8 y el 8 pues ahora volvemos ala tengo que mover el 8 el 8 y el 8 1 y el 8 y el 8 y el 9 que es todo el 9 you're incredible you got that right our bros a kind of buff que pelotas better get this hall back to our palace kind of sort of by the sea which means our work here is done right well since you asked a couple of the other johnny's when looking for parts to fix the boiler there's more of you yep and I bet they can really use your help think they were headed toward one of those old republic era factories tell them johnny says hi it's a thing we do vale os suena no el sitio aquí hemos estado al principio de la madre que los parios you two are a riot have you thought about starting a two-man show i bet it'd be a smash hit right so well we were looking for a part to help us repair the boiler but it turns out nobody makes it anymore then we thought why don't we just make it ourself so to do that we're hunting for a transmuter chip any luck sure wish we had a chocobo right about now okay i'll take it from here we're looking for instructions on how to craft a boiler valve and if you find one of those chips feel free to just transmute a valve yourself are you trying to give us even more work you two are the best la madre que los parió menos mal vale que lo conseguí ahora va para ti oh baby this is it that boiler is as good as fixed hot steamy showers in every room well we should probably report back to johnny now that we've failed out all the others uh actually there's one more where is he said he wanted to give the hotel more it's a lot of grace yuffie standar jodesss last we heard he was desert found hope he's not dying of thirst or knife wounds you wouldn't mind going to check on him for us would you bro not at all you're the best well we got a boiler to fix so we're gonna head back our other life is in your hands bro ala nos dejan el muerto a nosotros vale el joni del desierto que es este de aquí osea además esta fácil llegar hasta el asi que mirale ahi esta is that a mirage? I can't believe you're here bro me neither well I'm glad you are you see we're renovating the hotel and I thought a tonberry king's crown would give the place that palacio she'll feel but it's a somewhere over there rumor has it the tonberry king lives somewhere nearby but there's no way your boy johnny can get through the desert on foot listen bro I don't know if you were planning to check out the dunes but if you are you'd really be doing me a solid if you brought me back that crown preferably in the most pristine condition possible actually we already dethroned that royal reject didn't we? you took down the tonberry king for us? thanks bro on behalf of all johnny's so where's the crown? eh no darse la darle la intacta venga va se la vamos a dar se la damos whoa get a load of the shine on that baby it is positively legendary and we went through positively legendary trouble to get it for you don't worry the fruits of your labor are gonna be on full display man I can't wait to see the look on my face when I see this I'm gonna take this baby back to the hotel be sure to swing by when you have the chance I'm sure one of me will have something real nice waiting for you well venga vamos a ver que los tienes preparados y ya con esto prácticamente hemos terminado por hoy bueno ha i i i high oh 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 Ahora, ahí os lo dejo, para que jueguen vosotros. Ahora, estas cajas deberían de quitarlas de ahí, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver cómo ha quedado el hotel. Bueno, a ver. Buenas noches, hermano. Todos de nosotros nos hicimos en un momento, y parece que me traje realmente a través de la caja. Desculpe de eso. No, no, no. Entonces, ¿qué ahora? ¿Quiere que les pude? ¿Qué? No, no todavía. Estamos en el medio de renovación, y voy a necesitar todas mis manos en la caja para terminar. Al final del día, quiero poder decir que me remodé este lugar todo por mí mismo. ¿Verdad, Johnnies? ¡Gero! So, yeah, me and me are set on seeing this through the air. But once we're finished, it's going to be the finest hotel in the whole world. Just you wait. A ver qué va a hacer, ¿eh? O sea, que le consiguió las cosas, pero a ver qué fabrica este tío ahora. Bueno, a ver, ha quedado bastante mejor, sí. Hay que decir que lo ha dejado bastante mejor. Anda, coño, hay un cartel de Rufus. Ah, mira, las armas de Cloud, de Barre... Uh, de Aeris, de Yuffie... Hola, qué curioso, los collares de Red, ¿serán? Oye, pues se ha quedado de puta madre. Oye, pues se ha quedado de puta madre. ¿Verdad? Johnny Prime. Realmente, eres el hermano más real, hermano. He, he. Bueno, estoy muy feliz de saber que... ...el cualquiera de las pruebas que hayan, nos enfrentaremos juntos. Uh, sí, sobre eso. Ahora que todas las renovaciones están completas... Creo que es hora de que nos... ...en paz. ¿Qué? No te preocupes. ¿Qué? No te preocupes. ¿Qué? ¡Suscríbete! La verdad es que... La carta, los Johnny's assured you'll be handsome the rewarded for i've got my heart set on becoming the best in the business so look out hotel industry will attract guests from far and wide with luxurious lodgings and unbeatable hospitality but you'll always have a room with your name on it my bro because when you're here you're johnny hola elaska queda bastante guapo hay un patrónio de coral vista mar reuniendo artículos de coleccionista para exponer en el hotel a lo largo de tu viaje contra las juegos que regalan artículos de coleccionista vale una vez consigas un artículo nuevo se añadirá automáticamente a la exposición vale usa l2 para ver pistas sobre la decisión de cada artículo entre otros datos no sé sí 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 vale bueno no puedo tocar pero podemos ver amigo ya entiendo a lo que se refiere pues ahí hay algunas cositas pero no está todo ves aquí hay un trofeo a mí y aquí está la corona la corona del ritmo y aquí está el piscinito no tiene piscina no pero bueno tiene una ducha ya como dios manda parece ser bueno vale pues a ver en principio ya está prácticamente todo hecho pero me quedan estas cosas vale que son los trofeos así que voy a hacer en un momento los los almacenes y estas cosas los tesoros y ya lo dejo aquí vale así que venga vamos a ir a por el primero vale cofre son tres cofres vale uno aquí una tiara ah por todo eso si hay cajas de estas una media mugurí la que me hacía falta cóctel molotov tiene que haber otro tesoro más por aquí escondido ya de todas maneras aprovecho y cojo eso sabía que estaría por este sitio por aquí pero pensaba yo pero va a ser que no va a estar por ahí a ver si va a estar subido a algo ah míralo aquí está joder un batido de puerto vale almacén completado vale siguiente sería el acantilado aurora venga pues vamos a darle a darle caña aquí también hay tres cofres ocultos vale ya nos hemos salido del objetivo a ver sigo estando en el objetivo no vale aquí tenemos el primero seguramente tenga que subir por aquí arriba por ahí está el tercero lo considera entero no toda la zona ah no mira lo está ahí vale aquí está el cofre que queda vale pues ya está una esmeralda vale pues esto ya está vámonos al siguiente que sería este embarcadero del capo amor vale y son también tres tesoros o venga supongo que aquí habrá alguno sí y aquí hay una caja con un rubí supongo que en la casita de allí habrá otro aquí hay otro y si me pongo un poco tonto seguro que por aquí hay otro ah pues no 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 he salido del objetivo vale aquí bajo el agua vale no y por aquí ya te he visto joder pues el último sí que está un poco más escondido no por aquí no puedo acceder a él tiene que ser por aquí y de una manera que pueda llegar hasta él desde ahí desde aquí hostia eh pues el último tesoro se las trae venga un collar sanador vale a ver aquí hay otro cofrecito más vale colina atardecer no sé si ya con esto hemos terminado los cofres de toda esta zona aquí uno nada más aparecerá, aquí hay otro dos colas de fénix y otra aparecerá por aquí o no no puño bueno aquí no está aquí tampoco está joder pues ahora me está es el que es el que menos tiene y el que más me está costando ahora encontrar a madre que lo parió el primero en toda la frente pero el resto no sé ¿dónde cojones estará el otro tesoro? me juego el cuello que me le pasa por delante y ni le he visto a ver si está por aquí encima de las rocas tampoco no, no, no aparece tiene pinta que tiene que estar por aquí arriba pero vamos a ver ¿dónde está? a ver a ver a ver a lo mejor está arriba del todo, hay que buscar la manera de llegar ah mira, aquí está joder, pues ha costado eh ultra poción mixta joder por el que han ofrecido los narices vale vale pues esto ya está yo creo que todo esto está apañado ahora nos iríamos a los cofres de por aquí vale que aquí está el primero el depósito oxidado vale, son tres cofres como casi todos lados a ver si los vemos aquí hay uno tres medallas moguri ya ya lo descarto el poder subirme a las alturas porque igual en las alturas encontramos el cofre bueno, pues nada igual no está igual está bastante mal lejos vale, aquí hay otro vale a ver ahora digo Londrina touché ah mira, aquí está el tercero vale, pues ya están los tres tesoros encontrados a ver el siguiente aquí reactor modular de las dunas y son dos tesoros también aprovecho y rompo eso eh toda una heralla es bienvenida ultra poción y y vergas varias a ver seguramente aquí dentro haya uno ¿ves? dicho y hecho con un rubí en su interior vale 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 y aquí está el otro 3 granadas antitanque vale, vamos a por otro más sé que queda algún tesoro más que otro si 3, a falta de uno, 3 este sería, el depósito de agua residual vale, aquí hay uno de los tesoros que está y supongo que aquí dentro estará el otro ¿ves? ahí está vale pues ah, pues el siguiente camioneta de contrabando bueno, también está este acueducto del desierto muy importante vale mira, aquí hay uno, el primero una unipoción yo pensaba que por aquí habría algo pero la medalla también ah, mira, pues aquí aquí está el otro una cebolla de éter vamos a ver qué más encontramos que curioso que no hayamos encontrado nada nos queda el tercer tesoro creo que voy a intentar hacer una cosa a ver si aquí está, ¿ves? sabía yo ok ok vale y queda el tercer sitio vale camioneta de contrabando último tesorito ah, aquí no es aquí no vamos a encontrar nada o sea, todo está ahí todo está desde aquí entonces ¿y cuántos tesoros son? tres aquí a la camioneta el primero ah, míralo amigo y ahí está el otro ah, mira tú sé ok ok en principio no debería haber más pero también os digo una cosa yo esta zona yo esta zona la veo demasiado pobre bueno, a ver, claro es que esta zona es la del la del sitio este bueno, pues entonces ya estará así supongo que ya estará así a ver, había bastantes las cosas como son así que con esto ya estaría todo hecho hostia, no, 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 no no está todo hecho ni de puta coña acabo de caer que me queda una última cosa antes de terminar y no he hecho y ya se me iba a olvidar vale a ver primero materia es opción vital de habitacional autoarma esta me mola ahora lo dejo así por ahora simulador de combate claro, ya se me habrá desbloqueado todo seguramente tengo esta para hacer esta para hacer esta para hacer esta para hacer este también hacer y este también analiza 25 de 25 enemigos en Corel joder qué guapo vale lo voy a a empezar con Claude Barrett y Yuffie ¿por qué no? pues vamos a enfrentarnos a Alejandro ahí está a ver análisis primero vale debilidad al rayo hasta que destruyas ambos brazos seré inmune a la mayoría de ataques si no podrás dejarlo vulnerable vale algunas habilidades de prioridad acumular karma cuanto más acumula más poderosa es su habilidad delicto final vale pero no tengo el hechizo de Esna así que ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Barret, disparo ígneo, log, carga perforante... ¡Venga! ¡Vamos! vale, pues nada. y la desbocada en ese brazo. ¡Fuuuuck! Eh, no. No. Joder. Pues nada, Claudio invoca a la MU, ya está. Vale. A ver, Claudio. Carga perforante. Barret, disparo Igneo. ¡Vamos! ¡Vamos, ya! Disparo Igneo. ¡Corre! ¡Uh! Por nada. Por nada. Vale, pues ya tenemos la materia de Alejandro para nosotros. Bueno. Pues sí, pero... ¡Ya! Los demás desafíos de combate los voy a dejar un pelín aparcados. ¿Vale? Lo que sí quiero hacer es ir a un Moury. Porque ya tengo de sobra para coger los pendientes. Y mira, voy a coger tres Eteres. Perfecto. Pues nada. Lo vamos a ir dejando aquí. ¿Vale? Creo. Creo. Y solo creo. que... que a ver si llego a este sitio de aquí. ¡No! 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 ¡Que de a luchar! ¡Vale! A ver, subo otra vez a todo terreno. ¡Venga! ¡Venga! Tenemos que continuar por aquí. Ok. Pues mira. Lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? En el próximo capítulo tiramos un poquito más pa'lante. Y comenzamos... Salimos de Corel. Y comenzaríamos Gongaka. ¿No? Esto es la zona de Gongaka. Esto de aquí. Así que bueno, casters. Lo dicho. Lo dejamos aquí. Y en el próximo capítulo... ¡Continuamos! Así, casters. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, le agradecería un gran like. Si hay un casual de la de tus ojitos al canal, podéis hacerlo aquí al lado. Si pincháis, os suscribís y ya está. Que es fácil, sencillo y para toda la familia. Compartidlo con todos. Que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao!